Hola, hoy los invito a ver el partido del Grace contra el Boston. ¿Qué hay que tener para ser capitana de un equipo? Bueno, en mi opinión, hay que tener paciencia, liderazgo, poder ayudar a salir adelante, también siempre, pero siempre confiar en tu equipo. Siempre confiar en tu equipo, a pesar de todo, ganan, pierdan, siempre. ¿Cómo se siente cuando te llega la pelota? Muchos nervios, también ansias, todo, porque pueden pasar cosas que tú no quieres. ¿Y es incómodo tener ese traje? No, pero ayuda para frío cuando hace frío. ¿Nos puedes contar qué es una jugada peligrosa? Una jugada peligrosa es cuando la pelota se levanta más arriba de la rodilla, pero también hay en partes que no es jugada peligrosa porque no hay nadie cerca y no se cobra. ¿Y en cuánto termina el juego? El partido de hoy terminó en 6 contra 1, ganamos nosotras. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal!